Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, Siena Galay. El día de hoy vamos a estar yendo a la Salinas de Britos. Y bueno, este va a ser el taxi que nos estará llevando a la Salinas de Britos. Y pues el primer paso es ir a la oficina de excursiones del Parque Nacional de Siena Galay Zapata, pues para inscribir nuestros nombres y que sepan que estaremos visitando las Salinas de Britos el día de hoy. Salinas de Britos No sé si lo recuerdan, pero este fue el mismo camino en el que grabamos el video de los cangrejos. Atrápame si pueden, en el que estábamos cazando cangrejos y cocinándolos. Si no lo han visto, les recuerdo que pueden verlo. Aquí les voy a dejar una etiqueta. Buenos días, mi nombre es Giovanni y los acompaño durante esta excursión al sector de las Salinas de Britos. Es decirles que las Salinas de Britos es un lugar muy importante para la rentepa de biófora Siena Galay Zapata, puesto que esto es considerado un santuario para las habas acuáticas, fundamentalmente aquellas que utilizan a Cuba como un corredor migratorio. Podemos citar algunas como los flamencos, grupos de garzas, pelícanos. Básicamente utilizan esta área para la alimentación, aunque algunas de ellas también como los sitios de nidificación. El nombre de la Salinas de Britos se debe a que en el año 1948, un hombre llamado José Britos Santos estuvo dedicándose al negocio de la sal y para ello creó estanques de forma un poco precaria. Al final del recorrido están estos estanques y se dedicó a este negocio de la extracción de sal. Y bueno, ya después se crea el Parque Nacional y dentro del Parque Nacional esta hermosa área, que espero que disfruten muchísimo y nada, que su estancia sea placentera. Como pueden apreciar, durante toda gran parte del recorrido se puede ver que el camino es en línea recta, y es precisamente porque se respetó el camino original, donde existía un estrecho ferrogarible, como lo decimos en Siena de Zapato, una vía estrecha, básicamente para la extracción de maderas, extracción de maderas y para la producción de carbón vegetal, maderas preciosas también. Estamos hablando de cuando Cuba era una colonia, pero gracias a Dios todo esto se ha conservado y hoy no se talan estos bosques, son parte de las áreas protegidas en la Siena de Zapato. Ni siquiera hemos llegado, hemos hecho la primera parada, y ya estamos viendo pelícanos blancos y gran variedad de aves que hay ahí. Quizás la GoPro no lo capte, pero tenemos aquí al fotógrafo y nuestro guía JoAndy, que va a estar realizando fotos y después se las pondremos en el video. ¡Gracias! 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 taxis son jips y por aquí tenemos más agua y a lo lejos se pueden observar algunos puntos que parecen rocas pero la verdad que son patos muchos 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 lamentablemente la gopro no los carta debido a que es muy angular hoy es un día con demasiado viento pero eso no nos impide observar a veces y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora estamos viendo unos flamencos y vamos a intentar pues colocarlos con el binocular a ver si podemos ver con la voz probada. Ahí pueden ver los flamencos que hay por ahí. Y allí tenemos más. Pero ven, ahí están los flamencos y por allá hay muchos más. ¿Qué es el color de los flamencos? Los flamencos que ven aquí atrás es bien intenso. Es un indicador de que los ecosistemas están bien conservados. Y algo muy curioso que algunas personas no conocen es que el color depende de la dieta que ellos consumen. Principalmente pequeños invertebrados como camarones, aunque comen pequeños vegetales, pequeñas plantas acuáticas. Estos camarones poseen el caroteno o el beta caroteno que es el responsable del cambio de color. Cuando ellos nacen son blancos y negros y a partir del primer año comienza el cambio del plumaje. Aquí lo pueden apreciar hacia la izquierda. Por eso es que vemos algunos más válidos que comienzan a cambiar su coloración. Y aquellos que ven hacia la derecha es un grupo ya de avanzada edad. Que inclusive les puedo decir que los flamencos pueden llegar a vivir hasta 40 años. Que es una de las aves más longevas que tenemos en el mundo, por lo menos en el Caribe. Y viven en parejas, aunque se agrupan en pequeños grupos como ustedes pueden ver ahora. Y algo muy curioso es que ponen un solo huevo. Un solo huevo durante la época reproductiva. Bueno pues estábamos acabando de ver los flamencos y ahora mismo han visto un cocodrilo. Así que... No, me estoy mirando hasta rato y no lo voy. Me paré ahí y se asustó. Ah, estábamos. Probablemente estábamos rápido. Muy rápido. Qué curioso, compadre. Oye, me paro aquí siempre. Y sí, pues se ha ido. Aunque parezca muy lejos, en la cámara que ustedes están viendo, tenemos los flamencos muy, muy, pero muy cerca. Y si lo quieren ver más cerca, justo ahí están muy, muy cerca. Están muy cerca aquí. Dos de ellos, dos. Guau, es impresionante la verdad. Los colores, la cantidad de aves que hay en esta zona. Y los flamencos ahí están cerquita. Mira, ahora mismo hay dos peleando. Y por allá me comentó Andy que había un grupo, bueno, que hay, un grupo de machos haciendo como un baile para atraer a las hembras. Es muy, muy impresionante ver los colores y la cantidad. Y justo detrás de los flamencos, pues hay, justo detrás de los flamencos, pues hay una gran mancha negra. Y me comentan que son como patos americanos que vienen aquí. Y la verdad es impresionante porque solamente desde aquí ves una gran mancha negra. Pero cuando te ponen los binoculares y los ves más cerca, pues es increíble ver la cantidad de aves que hay en esta zona. Ahí está Andy tomándole las fotografías. Y hay un grupo volando ahora mismo. Un grupo, puf, lindísimo, de hermosos colores volando ahora mismo por esa zona, llegando ahora mismo aquí. Lamentablemente que no se pueda ver, pero bueno, aquí estamos, ahí Andy, tomando las fotos y pronto se las vamos a poner aquí en el video. Wow, esto es impresionante la verdad. Mira cómo están excitados los visitantes. Por supuesto, venimos con clientes del Hostal Melody que están encantados por lo que están viendo aquí hoy. Que a pesar de no ser un día tan bueno debido al viento que hay y que hay muchas nubes, no está tan bonito el día. Pero podemos observar los flamencos a menos de 100 metros, menos de 100 metros de nosotros. Y wow, es impresionante la verdad. Muy bonito. Acaban de, los que venían volando acaban de llegar. Y enseguida los otros vienen como que a recibirlo y van a pelear por el territorio debido a la comida principalmente. Se van a enfrentar unos con otros ahora mismo. Bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Y se los recomiendo muchísimo. Estamos viendo el pelícano blanco. Realmente no se han confirmado, no se han realizado estudios recientes al menos del impacto de esta población de pelícanos, de este grupo de pelícanos blancos que están llegando cada vez más al país. Producto, suponemos, por supuesto, del cambio climático y demás. Es una de las aves más grandes que tenemos en este ecosistema. Y precisamente llegan a tener hasta 6 kilos y una envergadura de hasta 2 metros pueden tener en el ala. Vienen de Norteamérica, hace unos años atrás solamente observábamos pequeños grupos y en los conteos pasados de Navidad llegaron hasta cerca de 600 pelícanos en esta área. O sea, que significa que están consumiendo el mismo alimento de las aves que vivían aquí. ¿Eso qué significa? Por supuesto. De que la población de aves va a estar afectada, las poblaciones de aves que vivían aquí antes de la llegada de ellos. Bueno, pues acabamos de ver el cocodrilo ahora mismo. Lo que se ha escondido nuevamente. Ah, está asustado. ¿A más que lo señales, eso sí? Bueno, pues acabamos de ver el cocodrilo. No, lo sé. ¡Gracias! Bueno, pues ahora sí, termina nuestra excursión por aquí por Salinas de Brito Vamos de regreso hacia la casa Bueno, ya íbamos de regreso, pero como es de ver que los flamencos se han acercado todavía más a la orilla Y pues queríanos verlos Wow, están a menos de 50 metros de aquí Es muy, muy, muy impresionante esto Y allá hay un grupo mucho más grande Pero wow, estos aquí están muy, muy, muy cerquitos Tenemos que ir muy despacio para que no se asusten Y se pueden ir, están muy, muy cerquita y se asustan con facilidad Wow, miren 10 metros de nosotros están Están a solo 10 metros de nosotros los flamencos Wow, wow, wow ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí lo tienen Estamos intentando hacerlo con los binoculares Están muy, muy cerquitas de nosotros Es impresionante la cantidad de flamencos que hay Discúlpenme por la mala estabilización Pero es que Es muy wow Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse Vean otro video del canal Nos vemos próximamente En un nuevo video de este, de tu canal Ciena Galaxi ¡Suscríbete al canal!